¡Eh! ¿Y tu bestia de carga? ¿Qué quieres decir? Me la comí. Justo acabo de cagar unos pocos cachos. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? Dejó de dar leche. Era tu amiga. Entonces se alegrará de que esté bien alimentado. Joder, chaval, menudo sentimental estás hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedes cambiar. Siempre seguirás siendo un monstruo. Lo sé. Pero ahora ya no soy tu monstruo. Hermano, veamos qué hacen esas espadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El corazón, hermano, tendrás que ensuciarte las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El corazón, hermano, ciego, caga una trufa de vez en cuando. Incidente. ¿Qué ocurrió? Bueno, no creo que a tu papi le haga gracia que te lo cuente teniendo en cuenta la cantidad de tacos y robos y folleteo que incluye la historia. ¿Qué? Los enanos y las joyas mágicas son como moscas en culo de cerdo. Ya no estoy tan interesado. ¡Funciona! Tenía razón. Venga, vamos a terminar. Ya casi estamos en la cumbre. Nada nos detendrá. Cálmate, chico. Detrás de mí. Sí, señor. ¿Qué haces? ¡Adiós! ¡Adiós! Calma, chico. Mira donde pisas. ¿Quién eres? Yo soy el mayor embajador de los dioses, los gigantes y las criaturas de los nueve reinos. Conozco todos los rincones, todos los idiomas, todas las guerras y los acuerdos. La madre del chico ha muerto. Ella quería... Que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Ah, has venido al lugar equivocado, hermanito. Solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir. Y afortunadamente, mi agenda está vacía. ¿Qué hacemos? ¡Sí! Deberéis cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras. Pero vosotros no necesitáis mi cuerpo. El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua. ¿Magia antigua? Si no puedes resucitarme, hay algo que debes saber. El chico. Si no le cuentas su naturaleza, le causarás más daño, quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre. Hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa. Ya. ¿Así que pones tu privacidad por encima de tu hijo? Te cortaré la cabeza ahora mismo. Adelante. Adelante. Jotunheim, vamos a Jotunheim. Vamos a encontrar el reino perdido de los gigantes. Había una de una liebre y una tortuga. ¿Como la de Freya? No tan grande. ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente, mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. No sueles contar muchas historias, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya. Dijo que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor. Ponlo en la mesa. Cabezas tenía que ser esta. Espero que sepáis lo que hacéis. Ahora sujetala bajo el agua y no la sueltes. En serio. Es suficiente. ¡Ha funcionado! Deja que lo vea. Mimir, ¿eres tú? Sí. ¡Ven! Hola, Freya. Tienes buen aspecto. Llevadme al templo de Tir, en el lago de los nueve, y os conduciré a Jotunheim como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard. Haust. Sumar. Bar. Beter. Sí. Atreus. Esa palabra. Zola. Significa aguantar. Prueba. Zola. Bien hecho, chaval. Empuja con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? Vamos. No te asustes. ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Jotun! ¡Te tengo! Estás chiflado, ¿lo sabías? ¿Estás bien? Ajá. Bien. Hay que ponerse en marcha. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!